bueno señores bienvenido una vez más aquí al canal de los alberos frank aquí empezamos rápidamente cabello negro completamente negro y bla con la magia de la tele aquí vemos como ya está decolorado dos decoloraciones posteriormente le aplicaron un tinte una mezcla personalizada que quería aquí el cliente pero bueno en este momento vamos a detallar un poco lo que es el corte aquí estoy pasando el peine uno y medio el peine especial para bajar un poco el volumen ya que el cabello no es tan largo pero si quiero un difuminado bien nítido posteriormente aquí como ven estoy pasando la cero con la palanca abierta es decir 0.5 sin peine en la máquina con la palanca abierta estoy haciendo mi guía me gusta trabajar con la primera línea que hago del acero con la palanca abajo así no tengo errores cuál es la parte que quiero que me quede blanca del sombreado posteriormente que hago esa técnica y la remarco vengo con la patillera que vendría siendo el acero la uso como el acero normalmente no pasó la máquina con la palanca arriba sino que uso la patillera que hace la misma función pero me gusta porque lo dejo un poco más limpio y sobre todo en este corte que voy a estar limpiando y usando la Gillette o la hojilla allí ya ha marcado los dos niveles vengo posteriormente de nuevo con la palanca abierta sin ningún tipo de peine y comienzo a borrar esa línea hay que tener mucho cuidado mucha paciencia cuando el cliente tiene este tipo de tintes porque como ven es muy parecido a su tono de piel y para que no quede ningún tipo de líneas hay que borrar con mucha calma como ven allí usando las esquinas para borrar las líneas y poco a poco ir subiendo como pueden observar allí hay poco a poco diciendo la palanca y empieza a borrar la línea con calma suavemente y delicadamente te invito a que te suscribas a mi canal de youtube camino a los 10.000 suscriptores para que nos sigas en instagram y en facebook nuestra fanpage nuestra página oficial el barbero frank en youtube instagram y en facebook ok aquí como pueden observar estamos ya puliendo lo que era esa línea que hicimos con la patillera borrándola asegurándonos de borrarlas completamente en este corte no sé el peine número uno para no sentir que podía ser este difuminado sin el peine número uno y lo que hago a continuación es usar una técnica verdad para terminar de borrar aquí la línea que estoy ahorrando las líneas que en los últimos detalles de borrar esas líneas y posteriormente me vengo con el peine medio con el peine medio palanca abajo como observan allí estoy pasándola y la pasen muchas veces para no pasar el peine uno quería que sombreara bastante quería ver un difuminado una transición un poco más fuerte no tan débil y brinque prácticamente aquí estoy pasando el peine medio un peine especial peine medio con la palanca abajo estoy tratando de unirlo con el peine uno y medio que pase al principio no sé si recuerdan que empecé bajando el volumen con el peine uno y medio peine especial y estoy aquí uniendo los dos niveles aquí empiezo ya a cerrar a borrar la línea que hay entre la medio que es la máquina con la palanca abajo y el peine medio ok tratando de borrar esa ese niveles ambos niveles y aquí pueden ver también con las esquinas apoyándome mucho en las esquinas prácticamente esa parte ya se está yendo se está borrando no hagan este tipo de cosas apurados tómense su tiempo tómense su tiempo aquí ya para nivelar lo que era la parte del peine uno y medio a la parte de arriba poniendo los laterales con la parte de arriba lo estamos realizando con la tijera de intresacar como ven allí el peine peinando siempre y dándole hacia arriba allí estamos ya terminando de unir esa parte y un diseño sencillito que quería hacer aprovechando el tono del cabello de verdad quería jugar un poco no hay que ser un especialista para hacer estos diseños como ven allí es una equis sencilla como ven allí y esa parte de la equis la hago un poco más ancha como pueden ver para darle un toquecito allí diferente parte de mi estilo darle mis mis sellos a ese diseño es importante usar mucho las patilleras para realizar las líneas ok como ven allí estoy terminando de retocar cualquier detalle es importante retocar 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 y es importante no dejar ningún tipo de líneas ni ningún tipo de emociones extrañas sino que quede muy limpio el difuminado como pueden observar allí que estamos tratando de pasar estamos aquí posteriormente afeitando las zonas del marco para tener allí mi guía de la patilla este proceso lo vamos a realizar por el otro lado pero yo simplemente grabé un solo lado para no hacer vídeos tan largos le quiero dar las gracias a todos esos suscriptores que siguen el canal del barbero frank a las personas que siguen de diferentes países a todas esas personas muchas gracias síganme en instagram en el barbero frank en facebook y aquí en youtube ok en instagram y en facebook estamos subiendo bastante contenido y en instagram también estamos subiendo todos los días contenido aquí pueden ver que para darle un toque personalizado ese afeitado del diseño hay que darle con calma suave no queremos que haya ningún tipo de no queremos cortar la zona del que estamos trabajando y pues la razón por la cual hay que darle con calma para poder delinear ok ahí estamos ya delineando se te observa y el diseño está hecho pero ahí estamos es delineando definiendo nuestro diseño allí ya estamos prácticamente culminando en esa parte del diseño y solo lo estamos delineando ya está hecho no tienes que afincar la gilet ni nada por el estilo como pueden ver aquí ya ha mojado el cabello bastante empezamos a entresacar hoy vamos a hacer un estilo un poco diferente un estilo tendencia un estilo texturizado buscando la manera de crear nuevos 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 estilos a nuestros clientes ok y bueno y bueno como pueden observar allí estamos estamos llegando le dándole allí con la tijeras verdad de entresacados jugando para los diferentes lugares buscando texturizar bastante el cabello que el cabello pueda dar a diferentes texturas para hacer crear nuevos estilos nuevos looks es importante que nos actualicemos y es muy importante es muy importante que busquemos la manera de crear nuestro propio estilo allí posteriormente posteriormente lo cepillé con calma si eres nuevo tienes que realizarlo con calma atrévete a hacer diferentes cosas cosas nuevas a jugar con tinte a jugar con peinados con estilo te van a traer nuevos resultados van a ser nuevas nuevas tendencias que es lo más importante ofrecerle al cliente diferente el modelo de hoy es el barbero samuel lo pueden buscar en instagram en facebook es uno de los barbería de nuestra de nuestra peluquería de nuestra barbería ferrer peluquería barbershop niles como ven aquí estamos ya definiendo lo que son el marco en la parte de arriba dándole bastante definición pueden seguir al barbero samuel en instagram es tremendo barbero tiene un excelente nivel un excelente potencial lo pueden ver de verdad que tiene muy muy buen contenido y muy buenos acabados aquí como pueden ver estamos ya definiendo lo que es todo el marco tratando de que tenga una buena definición allí en esa parte de atrás se ve la mascarilla la mascarilla que se usa por estos tiempos del COVID esa marca que se le ve atrás se acaba de quitar la mascarilla y le quedó marcado pero bueno este aquí ya estamos ya terminando de cepillar posteriormente en el diseño para jugar un poco con ese color con esa base clara que tenemos allí me inventé el darle un toque un poco diferente y es preparar el vegan para pigmentar un poco el diseño como pueden observar acá este aquí posteriormente use la cera moldeadora empecé a sacar cabello por cabello por porción por porción un juego de poco cabello intentará tomar y empezar a direccionar hacia el mismo lugar así como pueden ver allí posterior a ello aplicamos un poco de fijador fijador de tu preferencia y una vez ya hecho esto verdad me fui al diseño a la parte que estaba hablando ahorita a pigmentar bueno señores yo de verdad que espero que les haya gustado este contenido como pueden ver allí terminamos el video prácticamente pigmentando el diseño aquí está una parte bien espectacular bien sencilla con calma si se puede hacer bueno señores un placer el barbero Frank ahí está el acabado final espero que les haya gustado nos vemos en nuestro próximo video y te espero en instagram facebook y youtube el barbero Frank chao